es presentado por Conviértete en profesional con Urbe University Mipapaya.com La forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero Roast Gold, tu joyería de confianza Irenco Auto Sales La Ceiba Tire Shop Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral JH Carne en Vara a la Llanera En sus locaciones Kendall, Doral y Weston Buenas, 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 jueves Llegó el jueves 28 de julio del 2022 Chico, esta semana se nos acaba el mes de julio Y se nos acaba casi la semana Ya llega la vida, no todavía no Casi, casi, casi Aquí en los Estados Unidos mucha gente hace Esto de Christmas in July Que es así como adelantar un poquito las ofertas Sobre todo con esta economía Pero bueno, no vamos a hablar de esas cosas Ahora vámonos por aquí a saludar a la gente Que nos ve a través de Comcast En el canal 10, 90 y 81 Y recuerda, ¿y por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa? Y además, y además te cuento Gabriela Vergara Que la aplicación se ha convertido En la barrera en contra De todos esos bloqueos que el régimen Le hace a las páginas web Y a todo lo que pasa en Venezuela Así es Pero nosotros estamos allí Al pie del cañón Llevando para usted Información veraz y oportuna Porque sabemos que a usted Le gusta estar informado Y por supuesto allí también Nos puede ver en vivo Y le cuento que también Si usted no vio a Miguel Ángel O no vio a Carla O no vio algo importante O por ejemplo verdades y mentiras Desde el fin de semana pasado Pues allí lo tiene también En el stock Así que lo puede seleccionar Y ver Mire, déjame contarle Que estamos creciendo Creciendo para usted y por usted Porque EBTV está Donde tú estés Y estamos en Panamá A través del canal 439 Cableón Dactivo Así es Y recuerda también Que tienen todas las plataformas digitales Estamos en Facebook Instagram Telegram Tik Tok Todo como EBTV Y como si fuera poco Yo siempre hablo de nuestra página web Que es www.ebtv.online Ahí tienen noticias Segundo, segundo Minuto, minuto Hora, hora De lo que ocurre en Venezuela Y en el mundo Y estamos orgullosos Que la página web Siga abierta y visible En Venezuela Así es Saludos también a nuestra gente de Perú Besos grandes A todos A todos A todos los que nos ven Por Internet Smart Para la gente De El Chorrillo A través de TeleSmart Para la gente de Cusco Y en EmsterTel Para la gente de San Juan De Luis Gancho Y seguimos creciendo allí También en los canales 81 y 11.2 Así que búsquenos Para estar informados Y conectados con Venezuela y el mundo Así es Y gracias a todos Por sus mensajes Por las preguntas Por sus comentarios En todas nuestras plataformas digitales Y en la programación diaria Que tenemos para todos ustedes Bueno mi gente Estamos listos Para contarles también Que tenemos hoy Porque así está con nosotros Fernando Javier Con predicciones Él habló precisamente el lunes De ciertas situaciones naturales Que están ocurriendo Y que han ocurrido Y vendrá hoy Como dice él Con unos flash Así es Pero también tendremos Al cantautor cubano Luis Alberto Fernández Luis Alberto Fernández Que va a estar con nosotros Además dándonos buena música Pero J Max Otro talento Estará acompañándonos Y por supuesto Tenemos noticias Y buenos comentarios Y estaremos hablando también De muchas cosas Que la gente Mire Está cuchicheando Y le voy a contar Esta primero Y es que resulta Que cuando vamos En los aviones Y ahora en esta época De vacaciones Muchas personas Están llevando A sus bebés A ti te molesta Cuando un bebé Llora en el avión La verdad Yo me enfoco En mi película O en mi música Y entiendo obviamente Que puede ocurrir Que un bebé llore Bueno pero hay gente Que realmente No lo tolera mucho Y en esta época La gente está como sensible Por eso una mamá Preocupada De que iba a llevar Su bebé en el avión Decidió preparar Estos paquetitos Miren esta nota Eso es una lindura Es un paquetito Y el paquetito Que hizo esta madre Era para regalárselo A las personas Que iban cerca Y contenían Tapa oídos Y caramelos Y en el texto Se decía Hola Me llamo Junbo Y tengo cuatro meses de edad Voy en camino A los Estados Unidos Con mi mamá Y mi abuela A visitar a mi tía Estoy un poco nervioso Porque es mi primer vuelo Y esto significa Que puedo llorar O hacer mucho ruido Trataré de no hacerlo Pero no les puedo Prometer nada Así que por favor Discúlpame Por esto mi mamá Preparó esta bolsita Con los tapa oídos Y los dulces Úselo y que disfrutes Tu viaje Ay que belleza Y que bonito detalle Porque ciertamente Hay ciertas personas Que les molesta El ruido que puede hacer Un bebé Pero bueno Hay que ser bien comprensivo En este tipo de situaciones Tu sabes Gabriela Que el mundo de la belleza El mundo de mi Venezuela Siempre ha sido una historia Tú vienes de las filas De mi Venezuela De nuestro país Y se había parado O se había detenido Por un tiempo El hecho de los regionales Los famosos concursos Por estado Y es que en esta oportunidad De la mano De nuestro querido Moncho Vuelve el Miss Zanzuategui Y se hizo justamente La reunión en la ciudad De Puerto la Cruz Y es sorprendente Porque después Del anuncio De la reincorporación De los certámenes estatales El día de ayer Se llevó a cabo La evaluación presencial Integral del Miss Zanzuategui 2022 Que en el Instagram Sería oficial Miss Zanzuategui Todo bajo la dirección De Moncho Ramírez Jesús Enrique Y por supuesto Estuvo la presencia De la gerente general De la organización Miss Venezuela Nina Sicilia Sinceramente Un aplauso para Moncho Y para toda la gente En Miss Zanzuategui Porque es el trabajo Y la dedicación Para llevar a cabo Esta nueva presencia Del Miss Zanzuategui Como regional Así es Bueno Esta es una noticia alegre Pero hay otra Que no es tan alegre Y le voy a contar Ojo pelado Mi gente Porque los malandros Y la gente mala Por ahí Siempre está buscando Una víctima Y hay un nuevo Modus operandi Vean esto Porque esta gente Se encarga De engañar A una señora O una adulta Para robarle En el cajero Esto fue en Chile Así es Mire Tiren una Ellos tiran Una cosa al piso Ay le dice Señora Mire se le cayó esto Y en ese momento El otro aprovecha Y zaz Que lamentable Es que importantísimo Pendiente mi gente Nunca deje la tarjeta En el cajero Si hay una gente cerca Es más No tenga pena Y diga Ey por favor Respeten mi espacio Fuera de aquí Caramba A veces somos Nosotros creemos Que la gente Es como nosotros Y pensamos que nadie Se atrevería Y la verdad es que no Así que mucho cuidado Mi gente Importantísimo Lo que acaba de decir Gabriela Y como siempre decimos Si algo les parece extraño Es extraño Actúen Bueno pero también te cuento Que definitivamente Latinoamérica Es el territorio De las curvas Y en esta oportunidad Shakira se convierte En el vikingazo Latinoamericano Y es que Shakira Presume vikingazo En las playas de México Y dispara El mercurio Así es La artista Se reencontró Con sus pequeños Para pasar Unas inolvidables Vacaciones en la playa Ilusión más espectacular Que nunca Creando tendencia Una vez más Sasha y Milán Estaban con su mami Mientras ella estaba Mira Mostrando que ella Hips don't lie Sus caderas no mienten Bueno Bueno Pero resulta Que yo te tengo Otro chisme Ay Dios mío Porque así como La gente dirá Bueno pero es que Shakira Es joven Shakira tiene plata Tiene un entrenador personal Pues no No Déjame decirte Ay Dios mío Porque hay una gente Que está más cerca Bueno yo estoy más cerca De ella Y es Sharon Stone Ay Dios mío Que mostró Una super foto En topless A sus 64 años Y con su figura Deja boca abiertos A todos La legendaria actriz Sigue arrancando Suspiros con su sensualidad Ustedes se acuerdan Cuando había cruzado La piernita Claro En aquella famosa película Claro Pues bueno Tiene una carrera De más de 70 películas Esa película Que te comentaba Donde cruzaba la pierna Se llamaba Instintos Basic Instintos básicos Sí más o menos Y resulta Que esta mujer Saca esta foto Y vuelve a encender Las redes Usted lo haría Mira porque no Si todavía se mantiene De esa manera Si entrena Si ha logrado Trabajar tanto Para estar así como está Que belleza Y que bonito Que un icono Definitivamente De lo que es sexy Y de lo que destaca En el cine Pues siga viéndose De esta manera Eso es un aplauso para ella Pero señora Que bella El que usted y yo No lo hagamos No quiere decir Que otra gente No pueda hacerlo Usted lo puede hacer Gabriela Pero eso depende De cada quien Eso depende De cada quien Pero bueno Gabriela Tenemos una noticia Muy importante Para todos ustedes Que es precisamente Cómo estudiar Acá en el sur De la Florida Pues claro que sí Eres profesional No eres profesional Déjame recomendarte A la gente De Urbe University Porque es una opción Maravillosa Que además tienen Más de 30 años En la docencia Están en Venezuela Y ahora están aquí Muy bien asentados En la Florida Con todas las Digamos con todos Los permisos Y todas las regulaciones De ley Para ofrecerte Una opción En tu preparación Académica Tienes licenciatura Ya pues tenemos También unos Masters para ti Bueno a lo mejor Me dices es que Yo no voy a poder Porque es que yo No sé hablar inglés Pues déjame decirte Que no Porque mira No solamente Te podemos ofrecer El inglés Para que lo estudies Te podemos ofrecer Que tu carrera La hagas en español Y además de eso Lo puedes hacer En tu casa Con tu comodidad A tu tiempo O lo puedes hacer En el campus No pierdas la oportunidad De ser un profesional Y llama ya A mis amigos De Urbe University El teléfono es 305-964-8804 Conviértete en profesional Con Urbe University Bueno yo creo que Nos ponemos una toallita Un traje de baño Nos tomamos las fotos Tipo Sharon Y luego volvemos De la pausa Nos vamos para la playa Ya venimos Quédense allí Puedes irte a la pausa Puedes irte a la pausa Puedes irte a la pausa Gracias.